Hola, hola mis amores, saluditos y bendiciones para todos, bueno por aquí una vez más saludándoles Esther Cruz en este hermoso canal de Componiendo con la Negra o en este su canal chicas Mis amores, si todavía no se han suscrito al canal, les invito a que lo hagan Y que me dejen un hermoso like por ahí chicas, suscríbanse mis amores, es gratis, gratis Me dejen un hermoso like por ahí mis amores y ayúdenme a compartir Y púchenme por ahí a la campanita de notificaciones para que cuando Componiendo con la Negra vuelva a subir un nuevo videito Nuestro amigo Youtube les puede estar mandando la notificación Ok, les cuento chicas que estuve realizando esta oferta, mi primera oferta chicas en la tienda de Family Dollar Primera vez chicas que yo, si ustedes han visto mis videitos atrás yo estoy apenas comenzando con esto de la cuponeada chicas Pero ahí voy más o menos agarrándole la onda Entonces esta es mi primera oferta mis amores en la tienda de Family Dollar Va a ser un video cortito chicas porque fue la única oferta que estuve realizando en Family Dollar Ok, este como estuvo la compra por aquí chicas Los productos de esas del colgate chicas están a 2 dólares cada una Yo las estuve escaneando chicas y me calificaron esas Entonces para esos productos de las pastas de colgate chicas hay un cupón de 5 dólares en la compra De 3, están a 2 dólares cada una Y el productito ese del game chicas estaba por Creo que permítanme, eran 4.95 4.95 chicas y había un cuponcito digital de 2 dólares Para el producto del game, para el otro producto del game chicas El bote grande ese estaba chicas a precio de 6 dólares con 95 centavos Precio regular 8.50 pero estaba en oferta 6 dólares con 95 Los productos para ese también hay un cupón digital de 2 dólares Para los productos del ALT chicas Para los productos del ALT chicas esos están por 5 dólares Déjenme ver 5 Sí Esos están mis amores por 5 dólares cada uno Y hay un cuponcito de 2 dólares Pero como decir se está doblando o sea Está el cupón de 2 dólares por 2 Entonces quiere decir que se nos descuentan 2 dólares para uno y 2 dólares para el otro Así de contándose en los dos botes 4 dólares Ok entonces Este les voy a sacar las matemáticas como estuvo mi comprita por aquí chicas Esta pequeña oferta Y fueron 10 de los productos del Hull Más 4 Más 6 de las pastas Más 4.95 del game Más 6.95 del otro bote del game Más 41 dólares me está sacando Permítame chicas Es 10 de los productos del Hull Más 6 de las pastas Más 4.95 del bote pequeño del game Más 6 6.95 del otro producto del game Haciéndose en un total a pagar chicas De nuestra bolsa 27 dólares con 90 centavos 27 dólares con 90 27 dólares con 90 Menos vamos a descontar los 5 dólares chicas Entonces el este De los 5 of en 25 Menos 5 Menos 4 Los productos del game 4 los productos del game Menos 4 los productos del al Menos 4 los productos del al Menos Menos 5 dólares de las pastas Haciéndose un total a pagar chicas De 7 dólares con 80 centavos Por aquí les voy a mostrar el recibo Nada más que ya me lo rompieron Unas tremendas miren Ok por aquí está el recibo chicas Aquí está Miren que me lo acaban de romper Las bandidas Ok por aquí está chicas Y mi total a pagar fue de 7 dólares con 80 Más los 59 De él De los taxes Mi total a pagar de mi bolsa Fueron 8 dólares con 39 centavos Aquí está 8 dólares con 8 dólares chicas con 39 centavos 8 dólares con 39 Si lo dividimos chicas 8 8.39 Si lo dividimos chicas Para 2, 4, 6, 6, para 7 productos Nos quedan esos productos por un dólar con 19 centavos chicas Está súper bien Más que todo chicas por los botes de jabón Está súper bien chicas Porque ese producto del game El game del grande Entonces un dólar 19 centavos chicas Se me hace un excelente precio Entonces mis amores sin más que decir Yo me despido Y esta era una pequeñita oferta Mis corazones Que yo quería compartirles De la tienda de Family Dollar Bueno mi primer oferta en Family Dollar chicas Entonces si les gustó este videito Mis amores déjenme un hermoso like por ahí chicas No sean malitas Y compartan este video Espero tengan un fin de semana precioso precioso Y a prepararnos con todo chicas Para las nuevas ofertas Que vienen para esta semana entrante Entonces mis amores Un millón de bendiciones para todos Las veré prontito Bye